El vocero del bloque de diputados del Partido Revolucionario Moderno, Alfredo Pacheco, consideró que la comisión que estudia la ley de partidos políticos debe seguir adelante con su trabajo sin esperar a que el PLD se ponga de acuerdo con el tema de las primarias. El legislador entiende que las organizaciones políticas han tenido tiempo suficiente para analizar los puntos en conflicto y tomar sus decisiones. Lo más saludable es que esta semana la comisión se aboque a tomar sus determinaciones. No estamos diciendo que el PLD como institución no es un partido importante, pero hay actores principales, incluyendo el propio presidente de la comisión, que son distinguidos miembros del Partido de la Liberación Dominicana. Y todos hemos tenido ya el tiempo necesario como para tomar estas decisiones. Se recuerda que el Comité Político del PLD acordó reunirse nuevamente en octubre para tratar el tema de las primarias internas y el padrón a utilizar.